hola hola mis queridos amigos aquí para hacer el comentario breve de la lección 4 para el sábado 23 de enero del 2021 por las malas es el título de la lección existe un dicho muy conocido dice si no es por las buenas será por las malas y eso es lo que encontramos en el capítulo 7 y 8 del libro de Isaías el pueblo y el rey Acap no querían escuchar el mensaje de advertencia de llamado del señor por las buenas entonces ahora tendrían que aprender por las malas sabes a veces también nos pasa hoy lo mismo veamos aquí la historia brevemente para entender el contexto en que se desarrolla la lección por un lado está el rey peca rey de israel con su capital samaria las diez tribus hacia el norte y su alianza con el rey resín rey de siria con su capital damasco se unieron para poder conquistar al a judá a su rey a cap en la capital jerusalén este rey a cap en lugar de obedecer el mensaje de advertencia de confianza de esperanza y confiar en dios él busca una alianza humana pide ayuda al rey Tiglat Pileser tercero rey de asiria con su capital nínive mira aquí está el mapa rápidamente para que tú puedas ubicar al norte de jerusalén está samaria más al norte siria al sur está jerusalén y bien más al norte está asiria con su capital nínive ese es el contexto en que la lección se desarrolla bien veamos aquí brevemente el bosquejo de la lección primero que va a ocurrir la palabra de dios se cumple si todo lo que dios anuncia se cumple excepto las profecías que son condicionales previo al arrepentimiento del ser humano entonces aquí la primera parte está en isaías 7 15 al 16 la segunda consecuencias de la desobediencia isaías 7 17 al 25 la tercera apurados pero no destruidos isaías 8 1 al 10 qué debemos hacer bueno isaías 8 11 al 15 dice debemos temer al señor y la última parte no creer en mentiras isaías 8 16 al 22 vamos a ver la primera parte la palabra de dios se cumple sí queridos todo lo que dios anuncia se cumple mira lo que dice isaías capítulo 7 verso 14 por tanto el señor mismo os dará señal la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre emmanuel recuerdas emmanuel significa dios con nosotros verso 15 comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno bien este alimento mantequilla y miel es una comida de nómades significa que la invasión vendría les quitaría su alimento y ellos pues no tendrían que comer una comida normal pero tendrían por lo menos mantequilla y miel y con ello podrían sobrevivir mira los problemas pueden venir a tu vida puedes quedarte sin trabajo pero dios te garantiza mediante este mensaje que por lo menos tendrás comida para vivir qué mensaje más lindo el verso 16 dice porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada o sea yo le estaba garantizando la solución a su problema y él debería confiar tú también y yo deberíamos confiar porque dios aquí nos está hablando a nosotros ahora que todos nuestros problemas tienen solución vamos a ver un poco de la historia cómo esto se cumplió en el año 734 dios anunció que los reinos de israel y siria ya no existiría dos años después cuando el niño estaba queriendo dar sus primeras palabras ya en el año 732 siria fue conquistada y absorbida por el imperio asirio pero mira la gracia de dios 12 años más tarde todavía dios esperó a las 10 tribus con su capital en samaria al pueblo de israel que se arrepintiesen pero la gracia tiene un límite fue aquí el rey salmanazar quinto reemplazó a tiglat pilés el tercero que vino y destruyó samaria totalmente y ellos fueron llevados como esclavos y perdieron su identidad como nación cuáles son las consecuencias de la desobediencia hay consecuencias mira lo que dice aquí el libro dice ahí a 7 14 jehová hará venir sobre ti sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuáles nunca vinieron desde el día en que fraín se apartó de judá esto es al rey de asiria ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio del país isaías 7 22 o sea el problema vendría pero dios nuevamente mira su gracia recuérdate mantequilla y miel qué cosas son símbolo de bendición quiere decir que aunque los problemas vengan tú tendrás lo más básico para sobrevivir eso le estaba diciendo entonces deberían confiar porque por amor a ese remanente fiel y aquí el libro de isaías igualmente no en el verso 18 dice por esta razón dios envió contra judá a egipto y es comparado como la mosca y a siria la abeja para arrasar a judá quiere decir que no solamente sus enemigos aquí siria e israel serían desbastados ellos también por no confiar en el señor por eso dice la palabra de dios en el salmo 118 9 mejor es confiar en jehová que confiar en los hombres es mucho mejor mira lo que dice aquí el libro de crónicas según segundo libro de crónicas 28 20 al 23 expresa aquí que los resultados de que acas pidiera ayuda a siria en lugar de confiar en el señor fueron desbastadores fueron terribles porque ellos aquí también pasarían a tener las mismas consecuencias que sus enemigos y en el no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven pues las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas si querido dios te invita a mirar más allá a veces miramos y confiamos en lo que vemos esa es nuestra tendencia humana natural pero dios hoy a través de la lección te invita a confiar en lo que no ves por la fe por los ojos de la fe nosotros debemos aprender a confiar y esperar apurados pero no destruidos isaías 8 3 dice ponle por nombre maher salal hazbaz este era el nombre del hijo de isaías que significa maher salal hazbaz el despojo se apresura la presa se precipita o sea sí o sí viene en breve la desbastación la esclavitud dejarán de ser libres van a perder su identidad el verso 6 dice por cuánto desechó este pueblo las aguas de siloé que corren mansamente que significa las aguas de siloé las aguas de siloé son símbolos de jesucristo él es el agua de vida y cuando tú y yo desechamos a jesús dejamos a él en segundo tercero o último lugar pues las consecuencias son terribles mira lo que dice el verso 7 y aquí por tanto el señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y abundantes al rey de asiria con todo su poder o sea las aguas aquí de ríos impetuosas y abundantes son símbolo de qué de invasión de muerte de esclavitud de sufrimiento de vacío existencial si cuando tú desechas a jesús cuando tú no le das a dios el primer lugar nuestra vida es una vida llena de problemas llena de conflictos es una vida insegura una vida sin sabor mira lo que dice el verso 8 y pasando por judá inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta luego extendiendo sus alas y llenará la anchura de tu tierra o emmanuel porque dios está con nosotros qué mensaje más lindo mira los problemas vendrían pero él dice hijos ustedes pueblo remanente calma tranquilo no te desesperes el agua los problemas van a venir pero será solo hasta la garganta no cubrirán tu cabeza o sea no te ahogarás los problemas no van a acabar tu vida no querido tú puedes cargar un sinnúmero de problemas pero si tú confías en el emmanuel si tú confías en que dios está con nosotros no tienes por qué temer porque porque él está con nosotros no tengas miedo entonces por más que estés enfrentando una crisis terrible no tengas miedo al covid no tengas miedo a la muerte no tengas miedo si no hay una cama no tengas miedo confía en emmanuel dios está contigo claro sigue los protocolos de salud pero confía plenamente en el señor mira lo que dice esta cita profetas y reyes página 244 pero moraban en judá algunos que se habían mantenido fieles a jehová negándose firmemente a practicar la idolatría a los tales consideraban con esperanza isaías mikeas y sus asociados mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de acaso su santuario estaba cerrado pero a los fieles se les dio esta seguridad dios está con nosotros a jehová de los ejércitos a él santificar sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces él será por santuario querido estamos pasando una crisis más o menos similar el santuario estaba cerrado la abominación la apostasía era sin medida la maldad la impiedad la injusticia era terrible hoy también no tenemos el templo abierto para ir para adorar para clamar al señor pero mira dice dios está con nosotros él será por santuario haz de dios tu santuario ábrele tu corazón deja que él entre en tu vida y así podrás estar seguro temer al señor la penúltima parte dice isaías 8 12 no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo mira el mundo está apavorado la gente está desesperada y sabes el miedo mata el miedo acaba con la gente yo podría decir que las personas más podrían terminar su vida de miedo que por la misma enfermedad por el mismo covid por falta de empleo por falta de dinero no tengas miedo verso 13 dice a jehová de los ejércitos a él santificar sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces no debemos temer como el mundo está desesperado porque no temer porque él será vuestro santuario dice el verso 14 muchos de entre ellos tropezarán caerán y serán quebrantados quienes los que tienen miedo a las cosas de este mundo a aquellos que no confían en dios aquellos que no depositan su confianza en dios pero el verso 17 dice esperaré pues a jehová en él confiaré entonces mi amigo mi amiga confiemos en ese dios maravilloso puedes estar con las aguas los problemas hasta la garganta hasta el cuello puede que ya no tengas dinero para pagar el alquiler no tienes dinero para pagar la factura de agua de luz la cuenta de agua de luz no tienes dinero para ir a comprar hacer tus compras de alimentación espera mantequilla y miel habrá para ti no te desesperes confía en el señor mira lo que dice apocalipsis 14 6 al 12 el mensaje de los tres ángeles para este tiempo final la primera parte dice temer a diosidad de gloria si hay alguien a quien debemos temer entonces y darle gloria es al señor entonces este temor no es de miedo es de respeto de admiración es este amor cuando dice teme a dios es porque tú lo admiras y lo obedeces por amor en mateo 10 28 dice teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno no temáis las señales del cielo porque son vanidad dice jeremías 10 2 y 3 mira lo que dice esta cita nuestra mente debe estar fija en dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos es decir no hemos de temer lo que ellos temen ni reverenciar lo que ellos reverencian sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad si nuestros ojos se abrieran veríamos en nuestro de alrededor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos pero aquí está el pero también deberían veríamos a los ángeles de dios que con su poder nos amparan dios protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en él mira si confiamos en él dios nos protegerá y nos salvará vamos a confiar en el primeros escritos página 60 la última parte de la lección dice no creer en mentiras isaías 8 19 dice y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responder no consultará el pueblo a su dios consultará a los muertos por los vivos sabes este fue el pecado de saúl saúl se apartó de dios un día dejó de confiar en dios y fue a consultar a una bruja una hechicera una adivina y él prácticamente despreció se alejó totalmente de dios isaías 8 19 pero qué dice la biblia el verso 20 dice a la ley el testimonio si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido sabes hoy estamos en una cultura pagana espiritista la hechicería la brujería la los chamanes los naipes las cartas el espiritismo es una religión y hay hoy el ser humano lo adora cree confía en esas cosas pero sabes la palabra de dios lo condena en levíticos 20 27 y deuteronomio 8 9 al 14 dice que el hombre o la mujer que consulten a espíritus de muertos o vayan a consultar a los adivinos han de morir serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos claro porque esto es un rechazo totalmente al señor dice esta última cita cada cual debe tratar de conocer la palabra de dios por sí mismo mediante el ferviente mediante ferviente oración y cumplirla en todas las preocupaciones temporales de ustedes en todos los cuidados y ansiedades esperen donde en el señor no confíen en príncipes ni en hijos de hombres porque ocupan cargos de confianza el señor ha unido los corazones de ustedes con él de él si lo aman y han sido aceptados en su servicio lleven al señor todas sus cargas públicas y privadas y esperen en él cada día con dios página o el 14 de marzo se escribió esta hermosa cita si mi hermano mi hermana vamos a llevar todas nuestras cargas y problemas a jesús ya sean públicas ya sean privadas y esperar en él con fe muy bien hemos llegado al final de este estudio este breve comentario te animo para que sigas confiando en el señor plenamente y búscalo cada día permíteme hacer una oración padre querido gracias señor porque en esta lección nos invitas a confiar plenamente en ti a pesar de los problemas tú nos dices que allí estarás con nosotros o emmanuel por favor te pido que te quedes con cada hijo con cada hija que escucha este comentario que estudia tu palabra que te busque en oración atiende su necesidad en el nombre bendito de cristo jesús amén amén si gustaste de este comentario puedes suscribirte en el canal y compartirlo con los miembros de tu iglesia con tus amigos y parientes dios te bendiga hasta la próxima lección